Contentos, la verdad que el Estado provincial y el Estado nacional se acerquen más allá de que tienen oficinas locales, que se acerquen y estén cerca al vecino para solucionarle los problemas, para escucharlo, y por supuesto la municipalidad acompañando estas iniciativas que no son más ni menos que trámites administrativos que el Estado necesita que la gente resuelva y bueno, la gente ve cómo se acerca. Van a estar lunes, martes y miércoles, así que bien recibidos. Perfecto, Carolina, bueno, contanos cuáles son las reparticiones que están. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, gracias por venir y acompañar. Bueno, la verdad es que estos operativos vienen recorriendo la provincia, son interministeriales, si bien nosotros a nivel local acá también los hacemos, esto es un poquito más grande. Hoy, junto con la coordinación, como dijo Camila, la Muni siempre ha llegado Migraciones, que es un organismo que por ahí no viene muy seguido. Bueno, después tenemos, mañana va a estar, sube, la tarjeta sube, se suma en el día de martes, que también es importante para los que tengan que viajar a Pergamino y demás si necesiten la tarjeta. Bueno, RENAPER, por supuesto, haciendo DNI y documentos, IPS, IOMA, ANSES. Así que bueno, vacunate que también siempre se sumen las chicas por si alguien quiere venir acá. Así que bueno, trabajando todos coordinados para que los vecinos tengan siempre un lugarcito más para venir y resolver sus problemas con facilidad. ¿Los horarios que van a estar? Vamos a estar de 9 a 15 horas. Como dijo Cami, vamos a estar hoy, mañana y pasado, los tres días. ¿El tránsito va a estar cortado permanentemente, Camilo? De esta manera, para garantizar la seguridad de los que se quieran acercar. Obviamente que está moderado, no hay tanta gente, pero ha venido gente, ha pasado. Ha pasado otras veces que se llena de gente por una cuestión de seguridad para los vecinos que se quieran acercar y por supuesto para los trabajadores que están haciendo su laburo. ¿Hay algún trámite que no puedan hacer en esta instancia? No, no. En particular, vengan y averigüen. La mayoría de los organismos pueden hacer todos los trámites. RENAPER está haciendo solamente pasaportes y DNI, que son las cosas por ahí que más se necesitan. Si hay algún trámite más específico, se tienen que acercar a la oficina también de acá, al centro cívico, por supuesto, a lo largo de Ariel Mendoza sin ningún problema. Pero bueno, esto es algo que nos ayuda también a los organismos a muchas veces descongestionar y que la gente tenga un estado presente que pueda servirles para hacer las cosas más rápidas. Nada más.